Emilio, 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 Regina se está besando con Miguelito en el salón ¿Qué? A ver, vamos Ay, Regina, tú me haces los días más felices ¡Regina! O sea que me dejaste por andar con este chaparro Oye, yo no soy chapado, mis genes dicen que por lo menos voy a que ser 1.90 Emilio, es que como no quería que te dejaran nunca me pelas, siempre te la pasas con tu amigo Mira, Regina, Emilio será cuatro ojos, visco, feo, se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro Bueno, ya, si sigue modestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido Ahora sí, desgraciado chaparro No, Emilio, no te comprometas Tienes razón, Ramiro, vale más mi dignidad, voy a poner la otra mejilla A ver, Miguelito, viendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso No, yo sí le doy en su madre No, 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 Ramiro, contrólate, amigo, contrólate ¡Ey, ey, ey, chavos, qué carambola se está pasando aquí! Miguelito anda chapulineando a mi amigo ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo ¡Gracias!